A continuación vamos a ver cómo se realiza la entrega de una tarea. Para ello, primero debes acceder a la asignatura correspondiente y comprobar si el profesor ha asignado tarea. En este caso, en el apartado de evaluación, se ha consignado la tarea práctica número uno en la que se indica que debe incluirse un archivo y un texto escrito sobre el tema elegido. Entramos. Como puedes ver, tienes una opción para agregar entrega. En este caso, en primer lugar, te aparece un editor de texto en el que puedes incluir el texto relativo a la tarea. Vamos a incluir un texto de prueba para comprobar cómo se trabaja con él. Puedes trabajar el texto, incluirle estilos o incluso adjuntar alguna imagen. Después puedes adjuntar uno o varios archivos en función de lo que el profesor haya determinado en la configuración de la tarea. En esta opción puedes adjuntar el archivo seleccionándolo y subiéndolo de la forma clásica. A partir de ahora, también puedes arrastrar el archivo y llevarlo directamente a la plataforma. Guardas cambios. Y como puedes ver, la tarea ya ha sido enviada. En este caso, el profesor no ha establecido que el alumno haya de confirmar que la entrega es definitiva, por lo que la edición de la entrega estará operativa hasta el momento en que el profesor realice el cierre en la fecha que haya determinado.